Hoy viernes 29 de septiembre continuaron las audiencias preliminares en el Juzgado Séptimo Penal Municipal en contra de Wilber Manosalba Telles, dragoneante de la Penitenciaría de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, indiciado por la Fiscalía 32 Seccional Caivas por la presunta comisión del delito de exceso carnal agravado por los hechos ocurridos al interior del establecimiento carcelario. El uniformado fue denunciado por un joven de 22 años que prestaba el servicio militar en la institución. Según su declaración, el procesado lo tenía acosado para que sostuviera relaciones sexuales con él y de no hacerlo, tomaría represarias. La Fiscalía presentó los elementos de inferencia mínima razonable y solicitó la legalización de captura ante el juez siendo acogidos por el togado. El sujeto fue detenido cuando llegaba a su residencia ubicada en el barrio Don Carmelo, al sur de Valledupar. Cabe mencionar que la Procuraduría General de la Nación informó el pasado domingo 17 de septiembre mediante un comunicado que abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar. El Ministerio Público busca verificar además el posible lugar de la ocurrencia de los hechos y también a los funcionarios adscritos a la penitenciaría con relación a las posibles conductas irregulares. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y postoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios porque en el grupo clínica médicos lo damos todo.